Me llamo Jeremy Campan. Quiero presentarles a alguien muy especial. Ella es mi prometida, Melissa. Ponte de pie, amor. Vamos, levántate. Estoy comprometido, lo siento. A principio de año recibimos malas noticias, muy malas noticias. ¿Podríamos hacer algo para la persona más especial de mi vida? ¿Orarían por ella? Curémosla. Ahora nos acompaña un artista con 32 sencillos número 1. 4.5 millones de álbumes vendidos. ¡Recibamos a Jeremy Campan! ¿Te vas a casar? Sí. ¿Pero va a mejorar? No sé, mamá. Hijo, solo tienes 20 años. ¿La acabas de conocer? Debo estar con ella. No puedo explicarlo. Solo lo sé. Quiero que sepas que sea lo que sea y donde sea que nos lleve, estoy contigo. En cada paso, en cada momento estaré contigo. Te sigo. No me alejaré. Te amaré, te cuidaré, cada momento de cada día. Yo seré el amor de tu vida y tu mayor fan. ¿Y si este es mi destino? Ya basta, tú eres la fuerte, no yo. Yo solo tengo preguntas. ¿Qué se supone que debo hacer? I still believe. I still believe. Sigo pensando... I still believe. Si la vida de una persona logra cambiar por lo que yo he pasado... I still believe. ...habrá valido la pena. I still believe